Hola amigos de Youtube, vamos a hacer este gameplay de House of Slender que anteriormente había hecho una noche de terror, perdón si hablo un poco rápido Es que porque ya hay... ¿Cómo? Ni siquiera apreté, bueno vamos a jugar, acá sale House of Slender Bueno, escucha como que está lloviendo, pero una vez, pero cuando hice el video de una noche de terror me puse audífonos Por eso es que escuchaba, no sé, escuchaba el sonido, puse audífonos y pues me fijé que se escucha latir un corazón Y ya escuché así la tormentón Bueno, es muy raro Ay, ¿por qué no me puedo volcar? Ay, es que hice por acá Ya ¡Andrea! Yo sé que está Creo que tenemos que agarrar todos los casetes que encontremos Yo lo agarré Ay, acá está Casete ¿Qué es eso? Ay No sé, no es porque mi celular se trabe, es así en juego, creo Porque mi celular no se trabo No se trabo Bueno A veces cuando vemos videos Bueno Vamos a ver Si no se nos aparece En los controles están muy... Acá se ven como bolitas para saber Sí, pero en la cámara no se puede apreciar bien Me harta ese sonido de fondo Esa esfera Es el de... Está lloviendo ¿No estás ahí, güey? No, parece que no... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué pasa? Y ahí está, ahí está Slender Creo que Slender significa delgado Y Slenderman significa hombre delgado Así que no se confundan O no os confundáis Porque es que tengo algunos amigos que son de España Y pues... Para que puedan entenderme un poco más mi lenguaje O algo así Hablo en... Sí, tengo amigos y pues... Ahí voy Mi amigo Mega Man este Siento... Ay, hay otro Ay No Si se me aparece Va a ser por la culpa del teléfono Vamos, vamos, vamos Vamos Ya tenemos otra ¿Tiene que hacer? Tenemos que tener cuidado Cuando estemos aquí en este juego Porque se nos puede aparecer Slender De enfrente Desde muy lejos Y eso A mí no lo encuentro tan bueno Ah, bueno Ahí desde allá se ve un negro No sé si se puede ver bien en la cámara Pero cuando me voy acercando se ve un poquito más Porque en este juego yo quisiera que Se pudiera apagar la linterna Bueno, para que cuando te salieras Slender Man Ah, ahí está Una... Luego me vas a desaparecer Ya sé Yo he jugado a veces Pero aquí esta parte ya Ya ven Y desaparece Aparece o desaparece Y sí Es lo que me harta Le tengo todo el volumen, eh Si no me creen, bien Volumen multimedia Para que vean, eh Para que vean, eh Para que lo dicen Ah, es que no lo tienes A todo volumen Yo phone a tape ¿A tape? A tape? No entiendo por qué dice tape Si tape Creo que está Un tapo Y si Slender Man estará ahí No, no sé, no sé A ver Una vez vi un video En el que alguien recogió Seis cassettes Y quiero ver a ver Si los puedo alcanzar Yo también No grabo con Screamcast Porque eso puede traer virus Yo aún me lo había descargado Y por desgracia Me trajo virus Y pues Como yo tengo un antivirus Casi me trae Mucho virus Así que No lo descarguen Es una aplicación Aparte tienes que ser rot Y no sé ¿Qué diablo sea eso? Rot Ahí está la cama Tenemos que vivirnos rápido Les digo por qué Ah, ¿dónde está? Oh, no Ni siquiera lo vi Ahí está No ¿Qué apareces? No trae corbata Qué raro Y ya no puedo moverme Como pueden ver No me puedo mover Solo puedo mover la cámara Pero no me puedo mover Hacia atrás O adelante Hoy este Queda Mucho Está todo volumen Me iba a poner los audífonos Pero Mejor lo que quise hacer así Luego voy a ver el video Para ver cómo quedó Porque yo cuando algo Ay, se movió solo No sé por qué en la cámara Cuando sale algún anuncio Cuando se ve alguna lámpara O algo así blanco Se ve Se ve así como con brillo Es lo que tapa Y no se alcanza a ver Por eso es que los de Ay, qué buena Lo bueno es que en este juego No sale ningún anuncio Bueno, porque me decepcionaría Porque en la cámara Porque en la cámara Como pueden ver Se ve oscuro Y aparte Con un anuncio Así como esos de los que ponen Ahí se ve la ventana Que ponen Quería apagar la luz Pero como mi tía Está Pues como ya es de día Bueno Es de día Una vez había hecho un video De Slenderman Light Y pues esta es la casa De mi tía No sé si recuerden Pero sí Vamos a seguir jugando Este juego yo lo quise descargar Porque como tenía a la mano El Aptoide Aptoide No sé cómo Se diga Ay, que no te muevas Ay, güey No sé por qué No le puse Tentáculos Hubiera sido mejor Si le hubieran puesto tentáculos Aunque sea que si Cuando perdiera Se salieran los tentáculos Y se saliera Game Over Como tipo Como el de la PC Algo así como Que se hubiera Que se escuchara así El El Screamer Y eso Cuando te saliera Slenderman En lugar de ponerse en estático Porque Si se escuchara el Screamer Y aparte que De escucharse el Screamer Que Pero no entiendo Por qué sí Ah Yo Yo Fun a Tape Que no sé por qué Tape Tape Se escribe Tape Si no me creen Ya me estoy Este Asustando mucho Yo una vez hice un video De jugando Weapon Angels De Con mi amiga Y pues la verdad Si nos asustamos mucho Bueno Ella se asustó Porque Ella nunca había visto Ese juego El que le había Andale El que le había enseñado Era el de Weapon Y luego Estaba en hacer El de Slenderman Que tener cuidado En este juego Tenemos que ser Muy cuidadosos Ya va la primera vez Que se me aparece Es que ser muy cuidadosos Y si les sale Slenderman No dejen Si están jugando Este juego Por favor Le ponen acá Y lo vuelven a poner Y lo vuelven a jugar Porque si lo dejan Así luego se les puede Aparecer Slenderman De repente Slenderman Aparece cuando Cuando dejas El teléfono Así Solo Como diciendo Ay Ya no está aquí No voy a aparecer Algo así Ay no No, no No vayas ahí Es que me harta ir ahí Lo tengo que agarrar Todos los cassettes Pues siempre que voy aquí Me sale Slenderman Aquí rápido Rápido Vámonos Vámonos Rápido Nos vamos Enseguida De haber agarrado el cassette Porque Slenderman Se nos apareció Y no nos dejó Seguir Vámonos 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 Güepa Güepa Vámonos En este juego Yo quisiera que No pusiera nada más Este control Para moverte Ya llevamos Tres Creo que cassettes Creo que tres cassettes Creo que en este juego Solo encuentras Seis cassettes Y Ay wey Es que en este juego A veces llega a asustar Saca unos buenos sustos Ta Está como Ojalá que Scott y Animation No hubiera hecho algo así Que te sacan Así buenos sustos Y que te empiezas a agarrar Chín Que me perdió La máscara O la tuviste Ay El baño El baño El baño Nada bien En el baño Creo que no hay nada Oh Me meto a bañar Ay que rico Me estoy bañando Y sirve que como Está lloviendo más Me baño Ja ja No manches Espero que no me aparezca Slenderman aquí A ver Primera vez que me sale Este baño No Aquí no sale No Una vez Si te salió Aquí no Ah pero en el baño No te metiste No Nunca me había salido al baño Ay está el último cassette Creo que por aquí Creo que por aquí no se Ay ¿Por qué siempre se mueve solo? A ver ¿Qué ganarlo? Creo que ya son todos locas ¿No? Ya agarre todos A ver Hay que dejarnos matar O algo así O Ay no muevas control Porque ya se mueve control solo Le di un video Y a uno se le apareció ahí Jejeje Y se le apareció ahí Y se iba a ir directo ahí Y se le aparece El Slenderman De repente así Como si nada A ver ¿No estás aquí? Ahora hay que dejarnos matar ¿Verdad? Sí Creo que sí nos tenemos que dejar matar Algo así Me gustó mucho el baño No sé por qué Me dieron ganas De meterme a bañarme En la bañera Creo que tenemos que ir al principio ¿No? Ay güey Es que ya tenemos Todos los cassettes ¿Cuántos tienes? Seis ¿Y son los únicos? Sí Ajá Seis cassettes Vámonos 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 Desde el principio Yo recuerdo bien que desde el principio es aquí Entonces ya me meto Y ya me voy mejor déjate matar no tengo que buscar el desplazamiento yo no lo quiero buscar ya no se puede meter está en mi casa bueno esta esposa ha gustado este gameplay de house of slander lo pueden ver aquí quisiera que mi cámara se viera con masa con hd hd bueno porque porque con hd ya saben porque si le hubieran puesto esto casi todas las cámaras tuvieran hd se hubiera mejor y así pudieron hacer los dios mejor pero espero cállate espero que no se les haya gustado este vídeo está dedicado a megaman 101 y si que él también había hecho una noche de terror de house of slander pero él no había conseguido los seis casetes creo que me faltó uno no 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 me falta ninguna de nuestros han gustado les voy a enseñar a él la segunda el tercer vídeo que va a ser el que va a ser la noche de terror que será no lo he puesto no les voy a dar una demostración para que puedan ver este sí que me daba miedo ¿verdad? vámonos 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 si yo no lo tengo este será a ver hay que dejarlo que sea deja deja qué raro bueno en este juego lo que me harta es que se pongan los anuncios así lo que me harta mira si sale el juego le pondré que me persiga Farah mira fíjate va a caminar cuando tú caminas mira es que como si nada más con una mano ese no es el secreto de este juego ese no es el secreto de este juego que en una parte no lo terminaron que en una parte creo que no lo terminaron pero de todas maneras sí puedes pisar mira cuando tú te mueves a ver ¿dónde estás? ¿cómo pueden ver? que padre se ve ¿verdad? que todos los que dicen que el extender es mejor pues les quiero decir que no porque he visto unos detalles en primera el Enderman sale gris que eso es incorrecto porque el Enderman es normalmente es blanco segundo está mal hecho de cómo sale porque se ve hubieran hecho con más realismo aparte sí me gustó el detalle de los tentáculos que se movieran pero de que saliera gris y que saliera con orejas eso no eso no me gusta luego aparte este ¿por qué no le pusieron tentáculos? bueno en primera también en segunda hay solo dos lugares que es esta o sea la ciudad voy a enseñar ¿dónde también? es el secreto no, el secreto no porque se lo voy a hacer en otro video ay, bueno, vámonos, vámonos, vámonos no, no que vayamos que nos vayamos para qué ay, no ay ay en serio me asusté porque cuando te estoy acabando grabando bueno, le voy a enseñar los tres lugares que nada más hay bueno el primer lugar que en el que apareces es en la ciudad luego aparte les quiero decir otra cosa los controles están aplastados que ni siquiera puedes apretarlos bien bueno, para el que pueda aparte Slenderman te persigue no sale nada de opciones bueno también el cementerio y los otros lugares no salen que es lo que me decepciona del juego del extender una vez me lo descargué para ver si era el extender de ese pero no por desgracia no era era este solo que era este juego solo que no salía solo que no salía el asilum y el cementerio bueno es que es que no entiendo por qué dicen que es mejor el extender sin haber probado este ah el segundo lugar que sale es este que aparte cuando juegas el juego te acercas acá a estas lámparas o algo así y no te dejan atravesarlas aparte en el laptoide el que no han puesto esa es la nueva versión vamonos 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 este es un mini gameplay para que puedan ver los demás lugares que salen bueno solo sale un bosque que ya es lo que les he dicho que solo sale un bosque pero el bosque que sale por desgracia el bosque que sale es este es como se llama ah es este nada más de puros árboles así como como los que salen en la ciudad y pues quiero decirles que por eso es mejor este porque aparte en este agregaron dos lugares nuevos que es el asilu y el cementerio lo que me harta es los letreritos porque a veces por el brillo que tienen algunos letreritos o por si cambia de color o algo así acá se ve acá se ve el mismo color irán como pueden ver vieron que se ve y es mucho ojalá que hubiera algo para poderle cambiar y así poder así ¿dónde estás? ¿se escucharon? ¿le casi estás cerca de mí? bueno por eso es mejor aparte aunque sea me hubiera gustado si le hubieran puesto aunque sea este los demás lugares pues que Slenderman te persiguiera y que se pudieras atravesar los posters como este pues pues les haya gustado porque yo ya he hecho del Jet the Killer del Igles Jack The House of Slender Slenderman actualizado y pues me quiero hacer de este también iba a hacer un video de Slendertubbies o Slendytubbies como quieran de Chile Slendertubbies así se llama el de Android y pues quiero decirles que también haré un video de Pou y por supuesto de Mariru Pony así enseñando el juego yo lloré a este video no y pues bueno espero que les haya gustado es una imagen de mi tío no yo voy a hacer espero que les haya gustado este video suscríbanse y comenta por favor megaman101 ify que espero que les haya gustado este video no yo lo voy a hacer porque no no lo vas a hacer no lo vas a hacer porque no te los voy a orinar no te los voy a orinar te haya gustado comenta puntua y suscríbete bueno tú ya estás suscrito tú ya estás suscrito pero pero yo digo a los que no se han suscrito bueno espero que les haya gustado adiós y suscríbete